Gira a la izquierda. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Aquí es donde se acaba. Gira a la izquierda. 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 Podemos comenzar. Gira a la izquierda. 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 Continúa a la izquierda. Y continúe recto. Vaya recto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!